Bueno, está Graciela Doñate con nosotros, que vino a compartir el desayuno de manera presencial, poniéndole el pecho a las balas y al frío también. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo estás? Una alegría. O sea, muchísimo, pero muchísimo. Desde una pandemia que no venía. Desde hace una pandemia. Y es verdad, es cierto. Pero bueno, bien, bien, bien contentos y lindo esto de poder empezar a manejar esta realidad extraña que vamos a vivir, pero volvemos a ver las caras y bien, toda la cara. Toda la cara. Eso es bárbaro. Es muy bueno. Acá por protocolo, digamos, hasta el momento de estar en el micrófono con barbijo y después nos lo podemos sacar. Sí, sí. Igualmente el barbijo trae sus cosas buenas, hay un montón de gestos que no se ven. Tiene también sus cosas positivas. No, no se ve. Para hablar así. No, pero muy bien, muy bien, muy contenta. Muy contenta de estar acá. Bueno, Graciela, el tema de la falta de donantes de sangre lamentablemente es una constante. Y obviamente la pandemia esto lo ha acentuado, lo hemos charlado en otras oportunidades. Sí. Contanos cómo estamos hoy. Miren, es, creo yo hace 11, 12 años que estoy en el hospital. Creo que es el primer año en el cual ha sido tan reiterado esto de tener que salir a hablar constantemente, a pedir donantes. Entonces, ya creo que el miedo al lugar, como se tuvo el año pasado, que hicimos videos explicando dónde estábamos, que era un área limpia, eso se ha perdido. Pero con eso... Se perdió el miedo. El miedo se ha perdido. La gente concurre. Todavía quedan. Recién el taxista que me trajo hasta acá me manifestaba, no, yo al hospital no entro. Cosa que yo siempre digo, las áreas, las instituciones de salud son las más seguras, porque el COVID está en un lado, o sea, lo tenemos cercado. Y por donde circula gente con peligro, no circula gente que no. Nosotros hemos establecido las áreas limpias y sucias, la verde y la roja, como las llamamos en la jerga. Entonces, y más hemoterapia. Hemoterapia ya en todos los lugares del país ha ido a lugares limpios. Las han sacado escuelas, las han sacado de las instituciones donde están muy, muy adentro del lugar, como ha sido el Fernández. Fernández estuvo todo el año pasado, Hospital Fernández de Buenos Aires, digo, sacando en una escuela a media cuadra, tomando donantes. Entonces, uno hace lo posible y les recuerdo, cuando me ha pasado que me lo han dicho en la calle, yo siempre digo, yo allá sé dónde está el COVID, acá no sé si vos lo tenés. Al cual, claro. ¿Viste? Porque medio que te miran y digo, wow, viene del hospital. Una vez en el mercado una señora me preguntó si me higienizaba. Ay, dije, tanto se nota. Yo me baño. Ah, sin ciencia. Sí, pero la mujer te felicita. Y vos para venir acá, ¿tomás precauciones? Señora, ya me baño. Claro. Estamos hablando con Graciela Doñate. En todos estos años es la primera vez en que hay tanta, bueno, merma en la cantidad de donantes. Y paralelamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la demanda? Si bien, bueno, la primera época de la pandemia estaba todo muy quieto, todos estábamos adentro, no había accidentes de tránsito, no había cirugías programadas, no había... No. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Sí, no había... Teníamos los accidentes domésticos, porque la gente se le dio por hacer cosas en su casa de utilizar máquinas que no utilizaba generalmente, amoladoras y otras clases de máquinas. No, pero más allá de eso, al principio, lamentablemente hubo mucha gente con tratamientos que no concurría hacerlo. Pero luego todo comenzó, la vida comenzó a circular. Y este año hemos vuelto, no a la normalidad total, pero los accidentes de tránsito, las enfermedades oncológicas. Hemos visto, hay como una especie de... Están apareciendo algunas enfermedades que quizás, con un análisis muy básico, pero quizás hay abuso de medicación que ha producido, por ejemplo, hemorragias digestivas muchas, que antes no se veía tanto. Y quizás la gente, por no salir y demás, consumía medicamentos y han comenzado a tener... Tenemos un montón de patologías, más allá de las persistentes, las oncológicas. El COVID mismo, el COVID mismo ha ido mutando con respecto a la sintomatología y hemos comenzado a transfundir, que antes no se hacía tanto. Con COVID también, por COVID. Con COVID se ha transfundido, sí. No es tanto, la verdad que no es que lo hayamos hecho, pero hemos tenido, que se ha ido complicando. Y luego también el post-COVID, gente que hace mucho tiempo que está internada, entonces comienza a tener deterioro a nivel sanguíneo y en donde nosotros intervenimos. El tema es esto, la demanda continúa casi igual que en momentos normales, pero el donante nos cuesta muchísimo. Qué barba. Pero mucho. Y volvimos a pedir a la gente, a los familiares, que por favor colaboren. También nosotros, yo trabajo en una institución privada, donde hay una mayor respuesta. Quizás uno lo analiza y quizás al ser privado relacionan como que si no lleva el donante no se le pasa sangre, cosa que no es así. Pero en el público nos pasa eso, nos han contestado muchas veces, pero esto es el hospital. Pero la sangre sale del banco, no hay algo, no tenemos una vertiente de grupos sanguíneos en el hospital. Y también nos pasa la poca respuesta y también pensar que el hospital recibe a gente de cualquier lugar. Entonces, tenemos pacientes, tuvimos ahora la última semana el caso de un paciente que no es de Tandil, que estaba de paso y llevó muchísimo un hombre, bueno, solo y demás. Y ahí se te acorta. Uno, no tengo familiares para solicitarle. Y a las familias, ayer hicimos algo que hacía fácil. Yo ayer era mi guardia y tuve así como un colapso de no hay donantes y entré, me puse un poquito nerviosa. Y volvimos a llamar, a tomar el teléfono, tranquilizarlos, porque la gente se asusta, te llaman del hospital. No, te llamo de hemoterapia, yo necesitaría, si pueden colaborar, tu familia recibió tantas unidades. Es una práctica que uno no desearía porque nosotros teníamos el 90% de donantes voluntarios. Y volver, para nosotros es un retroceso, chicos. Volver a solicitarle... Entonces, apelamos la conciencia, volvemos a aquel famoso pajarito cuando uno venía casi una vez por semana, se necesita, hay que ir. ¿Cómo se convence al donante, o al que no donó nunca, cómo se lo convence para que vaya a donar? Mirá, yo estos días venía pensando, nosotros somos un pueblo, el argentino, altamente solidario. Pero somos muy solidarios en los momentos de tragedias. Entonces, si tenemos un accidente, yo, grandes, quizás toco el morbo, si vamos a chicos y demás, es impresionante. Y la otra vez yo decía, si ustedes quieren, si la gente quiere, tenemos una foto trágica todos los días para mostrar. En el hospital hay una foto trágica que uno lo ve, todos los días. Pero no se necesita eso. Se apela a que, ni tampoco a esto quizás alguna vez te toque, pero es verdad, la gente toma conciencia cuando te toca. En todo, ni que hablar con el COVID, tomás conciencia de cómo es la situación cuando te toca, cuando tenés un familiar, cuando se te acercan y te piden, por favor, que colabores con donantes. Y ahí se dan cuenta que enseguida la gente, yo tengo un, siempre te dicen, tengo gente, mañana te explota. Y no hay respuesta, le cuesta a la gente movilizarse. Hay que volver a pensar en el otro, ¿sí? Y creo yo, volvemos a decir, la sangre se vence, tiene un tiempo, no es eterna, porque también tenemos un donante voluntario que te dice, yo soy voluntario. Ajá, ¿y cuándo viniste a donar por última vez? Y hace como tres años. Claro. No, no, voluntario es dos veces al año. Hace cerca de tres semanas, si no me equivoco, estuvimos conversando, bueno, también era un momento crítico dentro de lo que es la necesidad de sangre. ¿Cómo fue la respuesta a partir justamente de que salieron a los medios? El día que salimos a los medios se explota. Y se propaga porque nos llaman de otros medios y seguimos. Y es como, es eso, es la respuesta al impacto. Este, también a nosotros este año, por razones de servicio, se nos ha complicado mucho en salir a hacer colectas. Tuvimos un periodo de algunos compañeros aislados, algunos compañeros enfermos, no hay madera. No tenés madera cerca para tocar. No, no, pero el que tenga madera cerca que la toque, porque no me, no, no ha pasado. Este, pero, y eso nos ha complicado el salir. Ahora vamos a anunciar una colecta hermosa que sucede en agosto. Que la tengo por acá. ¿Querés ya ir hablando de eso? Sí, hoy es el lanzamiento. Bien. Este, Ale Cluga, si me estás escuchando, que sé que sí, que te levantaste. Alejandra debe estar en una zona de 20 grados bajo cero en Cerro Leones. No quiero ni pensarlo. Contanos, la semana se viene. La semana de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea. Exacto. Nosotros, todos los agostos es el mes del niño. Bien. Y desde hace nueve años, creo yo, nueve, ocho años, comenzamos a hacer en agosto junto con Jano por todos. Aquella primera colecta fue motivada por dos chiquitas que teníamos en Tandil, que estaban en tratamiento y necesitaban. Y ahí comenzamos a hacer la famosa semana de Jano. También conmemorando que el 25 es el cumpleaños de Jano. Justamente este año va a ser un día de colecta. Bueno, la hacíamos en el Zoom del Hospital de Niños. Hoy está, tenemos todo ocupado en el hospital. El Centro de Martilleros, el año pasado se ofrece, es un lugar que, me tomo la licencia, agradecerle enormemente porque nosotros llamamos, disponemos del salón del Centro de Martilleros y mail de por medio y lo tenemos y con todas las comodidades y nos llevan unas facturas impresionantes. A facturas también. Ah, sí, sí, al personal se lo espera. Es gustoso, es una colecta que va a mucha gente. Bueno, y ahí dijimos este año hacer tres días, así como fue en junio cuando hicimos por el Día Mundial. Es el 23, 25 y 27 de agosto, de 8 a 11, en el Centro de Martilleros, colecta de sangre y donantes de médula ósea que, si de sangre bajó, de médula ósea ni hablar, más allá de que tenemos más restricciones, se acotaron, la edad para médula ósea ahora es hasta los 40 años y eso lleva a que hay mucha gente joven que ya está inscripta. Perdóname, está Graciela Doñate con nosotros, estamos hablando de la necesidad de sangre, pero hay mensajes que van llegando. Exactamente, consultas, dicen, una pregunta para Graciela, soy hipotirocista, ¿no? Psicoidea e hipertensa medicada, ¿puedo donar sangre? Preguntan por acá. Sí, sí, sí. La hipertensión, sí es una hipertensión normal, esencial, como la que tenemos todos hoy, o sea que no conlleve ningún problema cardíaco grave, puede donar tranquilamente. Igualmente tomando la famosa T4 que debe estar tomando, no hay problema. Bien, ¿el teléfono de WhatsApp siempre es el mismo? El teléfono de WhatsApp va a ser solo para la colecta, ¿sí? Para el hospital nosotros lamentablemente no tenemos turno, tenemos todos los turnos. O sea que vayan directamente. Vayan directamente. ¿De qué hora a qué hora? No se produce de 7 y media, nosotros estamos, es el único servicio de hemoterapia de la ciudad que trabaja de lunes a sábado, de 7 y media a 11. Hay que ir, obviamente, desayunados, té, mate, café, menos leche, pero desayunados, sentirse bien y sano. Si se aplicaron la vacuna de COVID, esa es otra cosa que hemos tenido en estos días en contra, hay que esperar un mes desde la aplicación de la vacuna. ¿Cualquiera de las dos dosis? Cualquiera de las dos dosis. Un mes después, un mes desde cualquiera de las dos dosis. Exacto. Si te diste la primera y pasado mañana te toca la segunda, mañana anda a donar que no hay problema o anda a donar pasado mañana antes de aplicarte la vacuna. No interfiere, no pasa nada, no es que te va a agarrar más débil. Pero sí un mes. Eso también, estamos lidiando con un montón de factores. Hay mucha gente en edad de ir a donar que se aplicaba la dosis, que se aplicó la vacuna. Intento comer mejor para pasar 50 kilos, no llego y hace más de un año que quiero donar sangre, dice, me cuesta, ni bien logre superar el peso, voy a donar, dice Patri por acá. Bien, bueno, flacos no queremos, así que no. Alimentate, dale, dale, alimentate. Este, alimentate, el tema de los 50 kilos, rapidito lo explico. La bolsa tiene, dentro de la bolsa hay un conservante, ¿sí? La bolsa de sangre. Lo que te permite, de la bolsa de sangre, que es lo que te permite, que fue un invento argentino del doctor Luis Agote, que es lo que te permite que esa sangre se mantenga fuera del cuerpo sin coagular. Esa cantidad que tiene es para sacar 450 mililitros. Una persona que pesa menos de 50 no le puedo sacar esa cantidad. Entonces se rompe la relación conservante-sangre que afectaría. Por eso el tema de los 50 kilos. Bien. Tuve hepatitis cuando tenía 24 años, tengo 41. ¿Puedo donar sangre? Hepatitis es antes de los 10 años de edad. 10 años cronológicos, quinto grado, de 0 a 10, no 10 años para atrás. ¿Se entiende? Si lo tuviste antes, de quinto grado, de la primaria, podés donar. La respuesta dada acá para alguien que nos decía que lo tuvo a los 5 años, sí puede donar. Ese puede donar. Bien. Graciela, para cerrar, vamos a reiterar, ¿cuándo es la colecta? Hoy es el lanzamiento, pero recordamos los días de la colecta en el centro de martilleros. Bien. Para todo aquel que tenga miedo de acercarse al hospital, tenemos 23, 25 y 27 de agosto de 8 a 11 en el centro de martilleros. Ahí sí le pedimos que manden WhatsApp al 2494-28-9950 para poder dar turnos. Vamos a estar dando alrededor, la idea nuestra es 30 turnos por día. Bien. ¿Sí? El centro de martilleros tiene capacidad para trabajar a distancia y demás que no hay problema, podemos tomar hasta 5 personas. Buenísimo. Y la otra, reiteramos para el final, que vayan a donar sangre sin turno a hemoterapia del hospital. Sin turno, exacto. De lunes a sábado de 7 y media a 11. Y por favor, todo aquel que haya tenido un familiar, que haya recibido transfusión, esa sangre que recibió su familiar es porque alguien fue a donar antes. Entonces volvamos a esta hermosa costumbre de ser solidarios sin necesidad de la foto trágica. ¿Vos ahora estás en el hospital? ¿Estás de guardia? Ahora estoy, mi guardia fue hasta las 7 de la mañana y estoy a las 6 horas de... Yo calculo, Laura, Corina, Susana, que están allá en el hospital, ay, saludos a las chicas, que me están mirando. Prepárense. Yo creo que no lo pudieron mirar de tantos donantes que acaban de dar. Es comprobable que ya salieron para allá. Acá acordate cuando donaste. Sí, señor. ¿Empezó a caer gente de la calle? Sí, señor. Fue terrible. Hay que repetirlo cuando... Decirle a tu jefa que cuando quiera lo hacemos. Sí, sí. Con un buen maquillaje lo hacemos. Otro día vamos a contar esa anécdota que fue muy buena. Anécdota linda. Exacto. Bueno, Graciela, muchas gracias. Bueno, vayan a donar. Es lo único que podemos decir. Exacto. Vayan a donar. La sangre es vida y solo se obtiene de las personas. Graciela Doñate. Chicos, qué placer. Referente. Gracias. El placer es nuestro. Pero calentaron la mañana. Referente de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina, una genia y una gran difusora. Debería tener un premio nacional a la difusión del donante de sangre. Si no, lo vamos a instaurar nosotros. Exacto. Para Graciela Doñate. Yo le postulo. Sí, ya está postulada. Olvidate.